Música Angélica García Gómez Es médica cirujana ingresada de la Universidad Nacional Autónoma de México Fue directora corporativa de simulación clínica en la UNITEC Coordinadora de evaluación en el Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM Actualmente es jefa del Centro de Simulación Médica de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad Lazario Está certificada en simulación clínica por la URED International Universities en las universidades de Porto Alegre y ANEMI Morumbi en Brasil Bienvenida doctora García Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes Agradecer a los organizadores del evento por la invitación, al doctor Fernando Flores Y bueno, en representación de la Universidad Lazario, pero orgullosamente egresada de esta facultad Bueno, voy a hablar de la evaluación de competencias clínicas por medio de la simulación Pero para mí es muy importante que entiendan qué es la simulación clínica Que entiendan qué es un modelo de enseñanza-aprendizaje Y por tal motivo me voy a tomar unos minutos para explicarles de qué se trata el modelo de simulación clínica Porque muchas veces decimos, bueno, simulación, los muñecos, los robots, las partes del cuerpo que están en un centro Pero realmente tiene una metodología Y en base a esto les voy a explicar cuál es la evaluación de esa metodología Y aparte una experiencia que nosotros tuvimos en la Universidad Lazario De evaluación por competencias en el centro de simulación Utilizando simuladores de alta fidelidad Primero les, bueno, es importante mencionar que la simulación clínica Nosotros siempre visualizamos que está un simulador, un robot Que está en un área donde simula o donde damos el realismo Como si fuera una sala de urgencias o como si fuera un área de medicina interna Sin embargo, es importante mencionarles que simulación no es lo mismo que simulador Es decir, la simulación es ejemplificar el contexto real en el cual un alumno se va a desarrollar Para entender un poquito la simulación Les muestro que viene de la palabra similis, que es parecido Y del sufijo yon, que es una acción y un efecto En este sentido, la simulación clínica no es nueva Ya es muy vieja y se utilizaba desde hace muchísimos años En el contexto real de qué es la simulación Es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real Y llevar a término experiencias con él Con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema O evaluar nuevas estrategias dentro de los límites impuestos Por un cierto criterio o un conjunto de ellos para el funcionamiento del sistema Realmente la simulación ha estado desde muchísimos años, como lo comenté Pero ha tenido mayor importancia a través de la aviación Quienes empezaron a utilizar la simulación fueron los aviadores Porque imagínense, subirse a un avión donde el piloto no ha tenido la experiencia necesaria Pues realmente es un riesgo Entonces, desde ahí empezamos a ver como la importancia de la simulación Pero, ¿qué es la simulación clínica en sí? Pues es una metodología, como les comenté, de enseñanza y de aprendizaje Cunyo objetivo principal es la adquisición de competencias Entrenar en un ambiente lo más posible o lo más parecido al contexto real Entonces, en este sentido, la simulación no es exclusiva de medicina No es exclusiva de odontología Nos involucra a todas las áreas de ciencias de la salud Y en este sentido es importante que todas las áreas de ciencias de la salud Estemos involucradas porque el paciente no va a ser atendido únicamente por el médico Sino es un equipo multidisciplinario en el que está inmerso En este sentido es importante también identificar qué es un simulador Qué es un aparato o una herramienta que nos va a ayudar a llevar a cabo la simulación clínica como tal Probablemente voy a utilizar algunos términos que pueden ser nuevos para ustedes Pero voy a tratar de explicarlo de la mejor forma para que entendamos a qué se trata con evaluación en simulación Nosotros tenemos una clasificación que es una clasificación de acuerdo a la fidelidad Y la fidelidad se relaciona a qué tan parecido al ser humano nosotros vamos a estar utilizando el simulador Cuando hablamos de baja fidelidad como en este caso acá arriba Utilizamos o manejamos partes del cuerpo humano que también se denomina partax training Cuando utilizamos simuladores completos que ya me van a ayudar a ejemplificar ruidos cardíacos Ruidos respiratorios, convulsiones, que me puede identificar diferentes tipos de medicamentos Que puede hacer miosis, midriasis, que puede contestar el simulador Entonces ya estamos utilizando un término que se denomina simuladores de alta fidelidad También podemos utilizar simuladores híbridos que lo utilizan en diferentes universidades y escuelas de medicina Como en la Universidad de Anahuac, donde utilizamos el simulador Pero para darle más realismo podemos poner partes de animales Por ejemplo, podemos utilizar a lo mejor un pedazo de carne, de cerdo Y poder ponerlo en el simulador, no sé, para ejemplificar a lo mejor la inyección intramuscular Y que sea más real O podemos también poner en un brazo piel de cerdo Donde nosotros podemos maquillar, podemos hasta quemar en cierta forma un poco Y ejemplificar más y con más realismo aquellas situaciones clínicas Con las cuales yo quiero que el alumno realmente aprenda como un paciente quemado Qué manejo, qué tratamiento y qué soluciones le puedo dar a esto Entonces estos son los simuladores híbridos que combino ambas partes Tenemos también los pacientes estandarizados que nos ayudan mucho a la simulación Que son personas que actúan una patología o una situación en específico Son, tienen que tener un entrenamiento Deben de tener una asesoría de qué es lo que deben de decir Cómo se deben de comportar Cómo deben de vestirse Cómo deben de actuar en cierta forma Entonces también nos ayudan mucho Para aquellas situaciones a las cuales necesitamos una interrelación O una comunicación O evaluar una habilidad relación médico-paciente También ellos mismos se pueden maquillar Con diferentes técnicas que se pueden utilizar Para que sea mucho más real Y que los alumnos realmente puedan ver al paciente en su contexto cotidiano Como lo ven en la realidad Tenemos simulaciones híbridas también Donde ponemos a un paciente estandarizado Pero también podemos poner un simulador Como una atención de trabajo de parto Donde tenemos la mitad del cuerpo, digamos Que está teniendo la atención del trabajo de parto Y a la paciente Que realmente está contestando Está siendo interrogada Tiene hasta cierta actitud Ciertas facies Que el alumno puede identificar Y que puede ser mucho más real Esa simulación que nosotros estamos realizando En el contexto de la simulación Hay dos tipos de simulación básica Que tenemos que manejar Una es la simulación básica Y la segunda es la simulación avanzada La simulación básica es la más fácil de realizar Y que la mayoría llegamos a hacer ¿Cuáles son? Por ejemplo Que el alumno tenga que realizar una exploración otoscópica Una toma de tensión arterial Una toma de citología cérvico-vaginal Intubación en un paciente adulto En un niño Son prácticamente simulaciones En las cuales yo utilizo una parte del cuerpo humano Y que prácticamente son Digamos, entre comillas Receta de cocinas Son técnicas que ya están dichas Ya no es como un razonamiento De por qué lo voy a hacer Simplemente es una habilidad Que el alumno debe de desarrollar Y esa es la simulación básica En estas imágenes Nosotros tenemos Cómo llevamos a cabo una simulación Donde el alumno prácticamente Tiene que desarrollar O tiene que llevar a cabo Cierta técnica En la cual solamente Desarrollar esa habilidad Esa destreza Que identifique Cuáles son los instrumentos Cuáles son las herramientas necesarias Como en este caso Para hacer una toma de citología Que sepa realizarla de forma correcta Que no se sienta presionado Y si ustedes se fijan Son áreas muy sencillas Son unos cuartos Donde necesitamos nada más una mesa Donde podamos poner el simulador Para que lo puedan realizar de forma correcta Y donde aquí si se fijan Están sus compañeros de trabajo Viendo el procedimiento De cómo se está realizando En este sentido Son prácticas No estamos en sí evaluando el alumno Simplemente está aprendiendo Se está desarrollando En esa habilidad Que el alumno debe de ser capaz de tener Tenemos al profesor también En muchos casos Que él es el que primero debe de enseñar La técnica en simulación En simulación Para que un alumno aprenda Realmente el profesor Debe de decirle Cuál es el paso correcto Que debe de realizar A muchos de nosotros No nos tocó la simulación Y aprendimos por rebosamiento O aprendimos por como lo hacía el profesor Pero realmente nadie estuvo de nosotros Y nos dijo Hazlo de esta forma Toma la espátula de aire Dale la vuelta Ahora quítala Ahora coloca el cepillo vaginal Etcétera, etcétera Entonces, en este sentido La simulación básica es El profesor debe de enseñar Cómo se hace de forma correcta Y después debe del alumno Estar observando Y replicar esta forma De cómo se realiza Los alumnos Que están a su alrededor Sirve también como apoyo Porque es una retroalimentación Es un feedback Que nosotros tenemos En la simulación básica En este sentido ¿Cuáles son los pasos Para este tipo de simulación? Uno Yo le tengo que presentar A mi paciente La práctica Algo que nos hemos fijado Es que si el alumno No conoce el simulador No conoce el objetivo De aprendizaje No sabe ni a lo que va Y nada más lo hace Porque lo tiene que hacer O porque se lo está pidiendo El profesor Entonces, primero es decirle Este es un simulador Este es una pelvis Fíjate cómo está conformada Tócalo, dale vueltas Fíjate realmente Qué es lo que tiene Porque si nosotros No le explicamos Al alumno realmente Cuáles son las características Que a las que se va a enfrentar Muchas veces llega Y le da miedo Porque dice Y si toco Y pasa algo Y si lo descompongo Qué es lo principal Y si lo descompongo Qué pasa Entonces, explicar Los objetivos de aprendizaje Y el simulador Después, el profesor Debe de dar la explicación Y demostración Del docente Hacia los alumnos Después de que el profesor Lo explica Se hace una práctica exhaustiva Donde los alumnos Tienen que replicar Eso que se está haciendo Y el profesor Debe de estar con ellos Diciéndole Lo estás haciendo bien Lo estás haciendo mal Hazlo de esta forma Te corrijo de esta Te corrijo del otra Etcétera, etcétera Esto como tal Es bien importante Que nosotros sepamos Que en simulación Al alumno No se le debe de regañar El alumno Aprende del error Esa es la filosofía De la simulación El alumno Para eso se está enfrentando A este tipo de simuladores Porque aquí se vale Que se equivoques más Yo quiero que te equivoques Y que aquí te des cuenta De tus errores Y que aquí lo hagas Las veces que tú quieras Porque cuando ya estés Con el paciente real Ya no lo vas a hacer O ya vas a ser Más consciente De por qué lo estás haciendo Y al final Utilizamos una lista De cotejo Que esta nos va a ayudar mucho Para que el propio alumno Se dé cuenta De qué errores tiene En la universidad En la salle El alumno conoce La lista de cotejo Y está bien Que la conozca Porque muchas veces Como les comenté No es Ahorita no estamos llegando Como a una evaluación Es un aprendizaje Y el aprendizaje El alumno debe de conocer Cuáles son mis objetivos Por qué lo estoy evaluando Y la retroalimentación Que debe de tener Entonces más que una Que un castigo Es como un aprendizaje Que el alumno debe tener Utilizamos y realizamos Diferentes listas De cotejo Como una toma De muestra sanguínea Donde el alumno Donde nosotros Ponemos todos los procedimientos Que debe de realizar El alumno Y colocamos En un costado Si lo hizo O no lo hizo De forma correcta En un inicio Nosotros Este El profesor Evaluaba a los alumnos Pero la decisión De que los alumnos Conozcan la lista De cotejo Es que les decíamos A los demás compañeros Como se fijaron En las otras imágenes Que estaban alrededor Apoyando a su compañero Ellos mismos Le decíamos Ahora tú Toma la lista de cotejo Y ve lo que está haciendo Tu compañero Y ahora tú califícalo Entonces Al final Es una retroalimentación Entre todos Y entre todos Se está aprendiendo Yo ¿Cuál es la finalidad De toda educación? Que el alumno aprenda Entonces La lista de cotejo Si al final de día Me va a ayudar A que mi alumno aprenda Pues yo la puedo utilizar ¿No? En este sentido Esta es la simulación avanzada Como tal La evaluación Y la práctica Que nosotros tenemos Día a día Con los alumnos La práctica exhaustiva Y son aquellas técnicas O habilidades En las cuales El alumno va a aprender Algo que ya está dicho Que no es como Un razonamiento Que tiene que Que tener el alumno En la simulación avanzada Esta es distinta Esta es la más compleja Y que En México Yo podría decir Que todavía nos falta Mucho Mucho Para llevar a cabo Simulaciones avanzadas Son escenarios clínicos En la cual El alumno Tiene que analizar Tiene que razonar Y tiene que tomar decisiones Como por ejemplo En un RCP Un paro Cardiorrespiratorio ¿Qué acciones O qué medidas Tiene que realizar En administrar Medicamentos Y los efectos adversos ¿Por qué lo voy a hacer Y el razonamiento Que esto me va a llevar a cabo? Son áreas mucho más complejas Aquí no son cuartos Totalmente cerrados Como les mostré anteriormente Son cámaras de GESEL Lo correcto Es que tienen que ser Cámaras de GESEL Donde el alumno Tiene que estar Adentro del escenario Aquí en este caso Es un simulador Este avanzado Un SIMAN 3G Que reconoce medicamentos Debe de estar contextualizado En todo el escenario Que se tiene que realizar Estas fotografías Son de las áreas De simulación Que tenemos En la Universidad de La Salle Entonces Aquí el alumno Tiene que desarrollarse Totalmente Ya no está el profesor Al lado de él Como en la simulación básica Que yo lo estoy dando Un feedback Aquí tiene Él que enfrentarse A su realidad Realmente Cuando nosotros Estamos a nivel profesional Nadie está con nosotros Diciéndoles Que estamos haciendo bien O que estamos haciendo mal Entonces Esta es una preparación Antes Y la cual el alumno Debe de tener Tenemos también Otra área de simulación Que es este área De simulación Ginecobstétrica Donde aquel alumno Debe de hacer la atención De trabajo de parto Como tal Una área de simulación De pediatría Donde si ustedes se fijan Todas las áreas Tienen su lavabo Donde es un lavabo Electrónico Donde tiene que hacer La técnica correcta De lavado de manos Donde aquí Y es un desarrollo Y donde el alumno Debe de De ejemplificar Y debe de Llevar a cabo Todas aquellas destrezas Que había adquirido En simulación básica Y el consultorio Que también No debe de faltar En un centro de simulación Porque la relación Médico-paciente Muchas veces La dejamos a un lado Y creo que es algo Bien importante Que no debemos de dejar Este Fuera de De un centro de simulación Porque El interrogatorio La comunicación Muchas veces Es lo que nos hace Realmente que nosotros Podamos llevar A un diagnóstico certero Si ustedes se fijan Les comenté Que son áreas Donde son cámaras De GESEL Estas cámaras De GESEL Aquí Nosotros tenemos Prendidas las luces Pero prácticamente Los alumnos Que están acá dentro Desarrollando la actividad No ven absolutamente Nada Donde está el profesor Se está videograbando Todo lo que se está Realizando Adentro del área De simulación Porque En simulación clínica Es importante Que el alumno Se vea Y que el alumno Vea sus propios errores Porque es una Autoreflexión Y es un autoaprendizaje Que nosotros Queremos rescatar Y que es algo Que necesitamos Como médicos Y como personal De salud Porque al final De cuentas Estamos atendiendo Seres humanos Aquí nosotros Vemos que utilizamos También diferentes Tipos de software Donde ejemplifican Todos los signos Vitales Y todas las Manifestaciones clínicas Que el simulador Está teniendo Y al final El profesor Siempre debe De estar dando No una retroalimentación Sino más bien Es una guía Y es un apoyo En la simulación avanzada Que ahorita Les voy a explicar Las partes Que componen Cada una de estas En la simulación Clínica avanzada A comparación De la simulación Básica Tiene tres etapas Que es el briefing El escenario Y el debriefing El briefing Como tal Es la primera etapa En la cual Se tienen que marcar Los objetivos A seguir Se tienen que organizar Los grupos de trabajo Y aparte Se tiene que Decir al alumno Que es una situación Muy real A la cual Se va a enfrentar Donde aquí Es un lugar seguro Donde aquí Se vale Cometer errores Donde aquí No se le va a juzgar Y que al contrario Va a aprender El escenario Es como tal Ya cuando se lleva A cabo La simulación Donde el alumno Entra A la cámara De GESEL Donde todos Estamos afuera Y empieza Y empieza a correr La simulación Evidentemente Los objetivos Deben de ser Muy claros Para el alumno Mi objetivo De aprendizaje Y mis objetivos Específicos Debe de conocer Perfectamente El simulador Si yo les muestro Un simulador De alta fidelidad Y yo no lo conozco A mí me daría miedo Digo Y ahora Y qué hace Y qué no hace Y si le pongo El escotoscopio acá ¿Escucho algo O no lo escucho? Si yo Si mi alumno No se le explica Bien que tiene La simulación No va a avanzar Y no va a funcionar Porque el alumno Se va a retraer Y el alumno Se va a sentir Este Se va a sentir mal No porque no sepa Sino porque no supo Desarrollarse En ese ambiente Y la parte Más enriquecedora Es el debriefing El debriefing Como tal Es una autorreflexión Que se hace En simulación Donde se utiliza Para guiar al alumno A la respuesta Donde mi opinión Como docente En este instante No es importante Lo importante Es la opinión Del alumno Donde van Hacia la sugerencia De mejora Del procedimiento Y es una reflexión Guiada No es nada más Decirle Bueno ya lo hiciste Y ahora que pasó Sino realmente Es muy psicológico La simulación Es muy psicológica Entonces aquí Nosotros tenemos Que jugar Con esa parte Y ser expertos En hacer el debriefing El debriefing Tiene aparte Tres etapas Como ustedes Están viendo La simulación No es sencilla La simulación Es compleja Realmente Si nosotros Queremos que el alumno Este aprendiendo La primera parte Es la descripción Donde el alumno Expresa su percepción ¿Qué ocurrió Durante la simulación? ¿Cómo te sentiste? Desde que sales ¿Cómo te sentiste? Porque muchas veces Es que me dio miedo Y la mayoría De los alumnos Es que me dio miedo Es que no supe Qué hacer Es que me siento mal Porque me hice bolas Es que me retraí Y eso es bien importante Porque muchas veces No nos preguntan Como seres humanos Qué estás sintiendo Entonces eso puede ser un bloqueo Para que nosotros Podamos tener un desarrollo Profesional Después viene el análisis Que identifican Analizan Y reflexionan ¿Por qué sucedió? ¿O por qué tomaste Esas decisiones? ¿Por qué pensaste En hacer ese procedimiento? ¿Qué te llevó a eso? ¿Crees que fue lo correcto? ¿Cambiarías algo? Si ustedes se fijan Son preguntas En las cuales Yo no le estoy dando La respuesta Simplemente Yo estoy haciendo Que mi alumno Este reflexionando Todo el proceso Que está realizando Y que él mismo Se dé cuenta Qué está haciendo bien Qué le falta Qué está haciendo mal Porque también Se vale Que el alumno Diga Esto lo hice mal Porque a veces Se dan cuenta Pero es un Es un proceso Muy rico Porque él mismo Se está Autopercibiendo De lo que está Desarrollando Y al final Es la síntesis Donde nosotros Hacemos una descripción Del caso Y dando Posibles opciones De respuesta Que el mismo Alumno Está dando En esta etapa Del debriefing Tanto el alumno Como el grupo Que está observando Porque si el grupo Es muy grande Podemos ponerlo Atrás de la cámara De Gesell Y está observando Ellos mismos Están ayudando Al alumno A este proceso De reflexión Y al final Terminamos con un ¿Y tú qué te llevas? Para ti ¿Qué significó? ¿Qué vas a hacer De aquí en adelante? ¿Qué cosas vas a modificar? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué tú vas a mejorar? En tu proceso De atención Con el paciente Aquí tenemos Una imagen Donde el profesor Está llevando a cabo El debriefing Donde está llevando A cabo Toda la guía Y todo el proceso De desarrollo Que se tuvo Durante la simulación Una simulación Avanzada Adentro Del área Donde están Los simuladores Y donde está Llevando la simulación En sí Debe de durar Máximo Máximo 15 minutos Pero máximo Lo que se lleva Más tiempo Es en el debriefing Eso es realmente Lo importante De la simulación Todo el proceso De autorreflexión Que el alumno Está teniendo Si se fijan No tenemos Un instrumento De evaluación aquí ¿Por qué? Porque es la práctica diaria La práctica Que está llevando Día a día Y yo no puedo Encasillar a alguien A un proceso de reflexión Porque todos Pensamos distinto Y cada quien Pueda llegar A una ruta distinta Y no porque no piense Igual que él Va a estar mal Simplemente son Diferentes rutas Que tenemos que seguir Si yo quiero Hacer como una evaluación Ya con algún Puntaje como tal Entonces ahorita Les voy a explicar Una experiencia Que tuvimos En la Universidad La Salle ¿Por qué utilizar La simulación clínica? Porque en la pirámide De Miller Prácticamente estamos En el de muestra Como Que es casi La punta En la cual nosotros Estamos desarrollando Este tipo de habilidad Que aquí Si ustedes se fijan Es destrezas Habilidades Actitudes Y aptitudes En la simulación Básica Está más enfocado A destrezas Y habilidades Y en la simulación Avanzada Hasta actitudes Comportamientos Razonamientos Estamos nosotros Evaluando Les voy a mostrar La experiencia De evaluación Por competencias clínicas En el centro De simulación Que se realizó Alumnos De octavo semestre De la Facultad Mexicana De medicina Esta evaluación Se hizo A los alumnos Del internado Médico Y por qué Porque aquí Nosotros Pensamos Que ya Tienen que Ya tuvieron que haber Adquirido la competencia Clínica Durante toda la carrera Al menos Los conocimientos Médicos Ya los tienen Que tener Para tener Un buen desarrollo Cuando se enfrenten Al paciente En este reporte Es la primera Evaluación Que se hace En la facultad En el área De simulación Y se abarcan Cuatro áreas De la medicina Estas áreas De la medicina Estuvieron representadas Por estaciones De diez minutos Y en estas Se evaluaron Integración De conocimientos Mediante El uso De simuladores Y un paciente Estandarizado Y bueno Fueron alumnos De octavo semestre Que aquí en la facultad Serían alumnos Que están saliendo Del cuarto año De la carrera Las áreas De evaluar Y las estaciones Representativas Fueron cirugía Apendicitis Con abdomen agudo Medicina interna Un caso De cetoacidosis Diabética Ginecopsetricia Un trabajo De parto fisiológico Y pediatría Reanimación Neonatal avanzada Ahora El caso De apendicitis Utilizamos Un paciente Estandarizado Porque no Podríamos Recrear Con un simulador Como les mencioné Anteriormente Muchas veces Nos apoyamos En los pacientes Estandarizados En el caso De medicina interna Fue un simulador De alta fidelidad Un caso De cetoacidosis Diabética Porque nunca Vamos a poder Evaluar En sí En el estado Agudo Digamos O en el paciente Llegando A urgencias No podemos Evaluar a los alumnos Decir Oye ven Te voy a evaluar Y te voy a enseñar Tenemos que atender Primero al paciente Entonces En estos casos La simulación Nos ayuda mucho Para ejemplificar Ese tipo de situaciones Que son difíciles De manejar En la vida real Un trabajo De parto Fisiológico Todos los alumnos Tuvieron que haber Hecho un trabajo De parto Fisiológico Entonces Todos los alumnos Pasaron con un simulador De alta fidelidad Que también Los alumnos Que nosotros evaluamos Que nosotros evaluamos Interrogatorio Realizada por los docentes Los simuladores Los simuladores En total En total Ya se había Todos los profesores El profesor Y nos ayudaban paso a paso a creer más, se involucra más y hace que el alumno aprenda porque aprenda, porque ¿cómo los de PEMEX van a salir mejor que mis alumnos? No, eso no. Entonces, eso vimos que ayudó muchísimo y nos ayudó mucho para este tipo de evaluación. Como les comenté, en base a eso nosotros tomamos estas decisiones para hacer, meter más estaciones a la evaluación. Y bueno, las listas de cotejo se realizaron junto con los médicos pasantes del centro de simulación, los profesores y la jefatura del centro de simulación que yo los apoyaba también. Fue un grupo realmente colegiado, el que hizo las listas de cotejo, el que hizo los materiales y que llevó a cabo todo el proceso para llevar a cabo la evaluación. Las listas de cotejo, la de cetoacidosis diabética fueron 44 ítems, de trabajo de parto fisiológico 70, de reanimación no natal avanzada 44 y de apendicitis abdomen agudo fueron 70 ítems los que se realizaron. Este es un ejemplo de la guía de la estación del caso de cetoacidosis diabética, donde nosotros pusimos muy claro cuál era el objetivo general de esta estación y los objetivos específicos. Y los objetivos específicos estaban muy relacionados con el material del alumno que tenía a la hora de realizarlo y que tenía que cotejar perfectamente. Yo no puedo tener objetivo general y objetivos específicos si lo que le voy a pedir al alumno no tiene nada que ver, porque si no, ahí no estamos relacionando lo que está aprendiendo el alumno con lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, tuvimos que cotejar y fue un trabajo un poco complicado, digamos, él realmente está revisando y revisando y que no se nos pasara ninguna de las acciones que está realizando el alumno. Se realizaron las listas de cotejo también con cada uno de los puntos que nosotros estamos pidiendo y cada uno de los puntos se estuvo dividiendo en interrogatorio, diagnóstico, manejo terapéutico y demás puntos que le estábamos pidiendo al alumno como tal. Esta es, eran, eran porque ya no son, pero bueno, eran las áreas de simulación donde nosotros cubrimos todas las áreas de simulación y en cada una de las puertas nosotros pusimos el letrero de dónde se tendría que enfrentar el alumno. como, este, urgencias uno, urgencias dos, este, hay como, medicina interna, perdón, y así nosotros estuvimos poniendo diferentes nombres a las estaciones, donde no les decíamos realmente qué ibas a hacer, simplemente vas a entrar a medicina interna y pues a ver qué es lo que vas a realizar. Se estuvieron cronometrando los tiempos para que se estuviera llevando a cabo todo, todo, este, todo la, la, la parte evaluativa en, en, en los simuladores y sí teníamos que tener un control muy preciso porque si no es difícil que nosotros podamos evaluar a los alumnos si no controlamos bien los tiempos. Si se fijan, los alumnos estuvieron entrando y estuvo un profesor evaluando todo el proceso. En este caso, lo ideal, en ese momento no lo teníamos, pero tenía que haber estado el alumno solo y en la cámara de GECEL o del otro lado, el profesor evaluando para que no se sintiera observado. El hecho de que el alumno se sienta observado también es un sesgo para que nos esté dando los datos precisos de lo que queremos evaluar. Entonces, aquí el profesor estaba observando en todo momento cómo se estaba llevando a cabo la práctica y del otro lado estaba el alumno desarrollando todo el procedimiento que tenía que realizar paso por paso de los puntos que se habían mencionado en la lista de cortejo. Tenemos el caso de cetoacidosis diabética y aquí tenemos dos personas. Tenemos el simulador, que al ser un caso de cetoacidosis diabética estaba obnubilado, se estaba manejando el simulador por medio de una tableta electrónica que tenemos en este lado y el alumno o el médico pasante que está en esta posición, él era el familiar y él era el que contestaba todo el interrogatorio que estaba haciendo el alumno. Entonces, muchas veces tenemos que utilizar paciente estandarizado, simulador y todos los recursos necesarios para que realmente lo podamos llevar a cabo. Radiografías, estudios de laboratorio, imágenes en computadora y demás. Y el evaluador solamente está observando todo el procedimiento que se está realizando. Tenemos el caso de reanimación avanzada, que en reanimación avanzada debe de haber un ginecópsetra que esté dando toda la información necesaria de cómo nació el bebé, en qué situación estaba la mamá y demás. Entonces, un médico pasante estuvo dando toda esa respuesta para que el alumno pudiera hacer la reanimación neonatal avanzada y el profesor estuvo evaluando en todo momento, solamente observando el procedimiento que estaban realizando todos estos alumnos. En el caso de evaluación con apendicitis, teníamos, como les comenté, el paciente estandarizado, que era un alumno que se tuvo que capacitar, donde tenía que contestar, se le tuvo que enseñar hasta las maniobras que le podían decir o que tenía que hacer y en qué momento tenía que decir, ay, me duele, o en qué momento se tenía que agachar y demás, porque si no, muchas veces, si no actúa bien el paciente estandarizado, nos puede dar o puede hacer que el alumno piense otro diagnóstico. Entonces, muchas veces no es porque el alumno no sepa, es porque la capacitación que estamos dando no fue tan buena. Entonces, aquí el alumno lo teníamos dando toda la capacitación y el alumno tenía que desarrollar todo el procedimiento como tal. ¿Cuál fue la clasificación al final en la lista de cotejo? Nosotros pusimos los rubros de evaluación, como les comenté, un inicio interrogatorio, exploración física, comunicación, procedimientos, manejo diagnóstico y manejo médico integral. Y a un costado pusimos todas las estaciones que fueron evaluadas y cada una de ellas, a cuáles ítems y cuántos ítems correspondía a cada una de ellas para que nosotros pudiéramos dar como una ponderación y pudiéramos hacer la evaluación. No nada más es como la lista de cotejo, ya pues tuviste 20 buenas, pues ya, ¿no? Ya a lo mejor sacaste 8, sacaste 7. Realmente nosotros tenemos que ver en dónde hay que incidir si están malos alumnos en interrogatorio o en exploración o en comunicación médico-paciente, porque si no, nosotros no vamos a saber realmente una forma efectiva de dar una retroalimentación y de cómo incidir. Y bueno, aquí fueron los ítems y cuáles fueron los ítems de cada una de estas evaluaciones. Estos fueron los resultados generales. En cetoacidosis diabética, la calificación fue de 5.5. de trabajo de parto fue de 6.9, de reanimación natal fue de 5.2 y de abdomen agudo de apendicitis fueron 5.2. Entonces, si ustedes se fijan, la mayoría, o sea, todos están reprobados, todos. ¿Por qué? Porque, como les comenté, fue la primera evaluación y no se había hecho anteriormente. Entonces, si nosotros no hacemos una evaluación, ¿cómo sabemos en dónde vamos a incidir? La simulación en que nos ayudó en evaluar aquellas situaciones clínicas que no es fácil que las evaluemos en un hospital o en una clínica, como una reanimación natal avanzada o en una cetoacidosis diabética. Si se fijan, las estaciones fueron situaciones que nos ha tocado a todos en algún momento de nuestra práctica profesional. Ahora, evidentemente lo que se les pidió a los alumnos fue en base al perfil de egreso de la carrera, porque tampoco podemos estar preguntando, haciendo listas de cotejo de especialidad, porque esa no es la finalidad, pero al menos lo que debe de saber, que es el manejo inicial y qué es lo que tú tienes que hacer en ese momento, se le estuvo pidiendo al alumno. Y bueno, estos fueron los resultados generales. En trabajo de parto, y esto se hizo en cada uno de estos, ¿cómo estuvieron en interrogatorio? ¿Cómo en exploración física? ¿Cómo en comunicación? ¿Cómo en procedimientos? Y en cada una de estas etapas se obtuvieron los resultados. En donde salieron mejor fue en diagnóstico, porque como que era muy evidente, pero bueno. Y en cada una de las etapas se obtuvieron los resultados. A los alumnos también se obtuvieron los resultados de forma particular, pero a nosotros nos sirvió mucho para darnos un panorama de cómo estamos haciendo las cosas. Si las estamos haciendo bien, las estamos haciendo mal, o qué cosas debemos mejorar. ¿Cuál fue la retroalimentación? Tuvimos diferentes tipos de retroalimentaciones y feedback. A cada uno de nosotros, hasta a mí me tocó como encargada del centro de simulación, mi feedback, porque se vale, ¿no? O sea, también ayudo, pero también tengo que ver en qué voy bien o en qué voy mal. Entonces, a la propia evaluación, ¿cuál fue la retroalimentación? Uno, modificación en los tiempos requeridos para cada estación. Porque en trabajo de parto muchos alumnos iban perfecto, perfecto, así paso por paso y se les acabó el tiempo. Entonces, en este sentido, ¿qué tengo que hacer? Pues combinar mis tiempos para yo poder hacer una estación mucho más apegada a lo que yo estoy buscando. Asegurar que todos los alumnos conozcan las funciones completas de los simuladores, como en el ejemplo de simuladores de alta fidelidad. Si el alumno no conoce, muchas veces dice, ah, pues creo que estoy escuchando un ruido. ¿Lo escucho, doctora, o no? Y yo, o sea, sí, pero tienes que saber que hay cosas que sí se escuchan o no. O, ah, estoy sintiendo blandito. ¿Es normal o no? Porque no conoce el simulador. Entonces, es algo bien importante. Toda evaluación que se hace en simulador, el alumno debe de conocer perfectamente las funciones que tiene el simulador. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Y bueno, implementar una rúbrica para realizar una mejor evaluación. El tener tantos ítems nos ayudó mucho, sí, pero también decidimos utilizar una rúbrica que nos da mucho más datos, mucho más información de cómo estamos realmente en el sistema de evaluación. Y en este caso, hicimos una rúbrica en la cual pusimos diferentes puntos, tanto manejo farmacológico. Este es un ejemplo nada más del general de toda la rúbrica que tenemos. Manejo farmacológico, medidas higiénico-dietéticas y hasta comportamiento del alumno durante el examen, habilidad de comunicación verbal y corporal y actitud. Entonces, en cada uno marcamos diferentes puntos o diferentes parámetros que estamos buscando que el alumno cumpla para que en mi retroalimentación, cuando yo le diga, no, pues sacaste insuficiente o no sé, sacaste siete, me diga, ¿y siete qué es? Ah, bueno, pues mira, en manejo farmacológico indicaste tratamiento incompleto con presentación, vía de administración y frecuencia, pero no indicaste dosis ni tiempo de duración correctamente de acuerdo a tu diagnóstico final. Entonces, al alumno ya le queda mucho más claro qué es lo que está mal o en qué situaciones debe de mejora y eso nos ayuda mucho para realmente estar dando una buena retroalimentación. ¿Cuál fue la retroalimentación al alumno aparte de los resultados que se obtuvieron? La retroalimentación que debemos de fomentar, y eso fue tanto a los profesores como a las autoridades, el reconocer la importancia de realizar un buen interrogatorio, una buena exploración física, justificar e interpretar los estudios de laboratorio y gabinete para integrar y llegar a un diagnóstico, y el profesionalismo ante el paciente, sus compañeros y sus profesores, porque muchas veces eran muy despectivos o muchas veces hasta un poco groseros en la forma en cómo trataban a los pacientes. Entonces, es algo, una retroalimentación, aparte de la que se les dio, que debemos de fomentar en todos ellos. La retroalimentación al docente. ¿Cuáles fueron? Asegurar el cumplimiento de las clases teóricas previas a la práctica para tener claros los conocimientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegábamos a hacer la evaluación, muchas veces es, híjole, es que yo no lo vi en clase, es que no me lo dio el profesor, es que en teoría no. Entonces, esta retroalimentación la debe tener muy clara el profesor, de que realmente los puntos los debe de cumplir, porque si yo tengo la habilidad y no tengo la teoría clara, muchas veces yo no puedo llegar a un razonamiento clínico. Acompañar al alumno en las rotaciones clínicas, supervisando la ejecución de las habilidades clínicas, porque en simulación sí van a rotar, pero su formación complementaria es en los hospitales. Entonces, si yo no estoy atrás de mi alumno, si yo no estoy supervisando, muchas veces el alumno lo hace porque lo tiene que hacer, en sí realmente saber el por qué y los fundamentos teóricos para hacerlo. Programar prácticas rotatorias siempre supervisadas y fomentar el razonamiento clínico, siempre solicitando al alumno que lo justifique. Y eso es algo que debemos de fomentar en todos los alumnos. ¿Qué diagnóstico tiene? Pues tanto, ¿por qué? ¿Por qué lo pensaste? ¿Qué te hizo llegar a eso? ¿Por qué le das ese tratamiento? ¿Por qué no otro tratamiento? Realmente el razonamiento es algo que nosotros debemos de fomentar, que nos dimos cuenta que la evaluación en simulación es algo que carecían o que no tenían muy claro el por qué estaban haciendo las cosas. Prácticamente la mayoría de los alumnos lo hago porque lo tengo que hacer, y si no me regañan. Y programar prácticas en el área de simulación, que es algo que ya se está haciendo, que ya se tienen programadas y todos los profesores saben que tienen que ir forzosamente a las prácticas de simulación y que forma parte de su calificación final. ¿Cuáles fueron la retroalimentación al centro de simulación? Empezar a hacer prácticas enfocadas a simulación, donde tengamos muy claros cuáles son los objetivos que los alumnos deben de tener. Y prácticas en simulación, porque no es lo mismo practicar con un simulador que en un paciente real. Entonces, siguiendo todo el procedimiento de práctica básica, simulación avanzada y demás, son las prácticas que empezamos a realizar en el centro de simulación. Estandarizadas y prácticas con ayuda de los profesores, que son los que dan la asignatura. Si al profesor, lo vuelvo a repetir, lo involucramos en el proceso de aprendizaje dentro del centro de simulación, el profesor realmente va a colaborar y va a hacer que el aprendizaje sea significativo, porque es algo que yo estoy haciendo también. Es parte de mi creación también, es parte de lo que yo estoy haciendo. Y bueno, son imágenes también que nosotros utilizamos y ya no ponemos como tal al paciente, sino ya son los simuladores que deben de estar conociendo. Y bueno, este, como conclusiones, la evaluación tradicional, que son exámenes de opción múltiple, no permiten identificar la competencia clínica de los alumnos en un contexto global. La evaluación clínica en simulación permite evaluar casos clínicos complejos que pacientes reales realmente no es fácil realizar. Hasta un paro cardiorrespiratorio podemos evaluarlo, ¿no? La práctica en simulación previa al contacto con el paciente permite adquirir competencias necesarias que en la práctica real son fundamentales. Entonces, siempre es importante que nosotros tengamos una práctica en simulación para que el alumno se sienta más seguro y se sienta con mayor capacidad de poder enfrentarse a la realidad. Y algo muy importante, la simulación clínica jamás y nunca, nunca va a sustituir la práctica clínica, al contrario, la va a fortalecer. La simulación no viene a sustituir al paciente porque nunca lo vamos a hacer. Al final de cuentas, estamos formando médicos que van a atender a pacientes reales, no a simuladores. Simplemente es darles más herramientas para que esa formación profesional sea de calidad y que realmente no cometan errores porque a nadie de nosotros nos gustaría que practicaran con nosotros. Entonces, la simulación es una metodología internacional. Ya actualmente no se concibe ninguna universidad que no tenga simulación. Ya no puede existir eso. Ya no podemos seguir practicando entre nosotros mismos. Ya tenemos muchos avances tecnológicos, muchos simuladores y muchas áreas en las cuales nosotros podemos incidir. Y todos los profesores estamos involucrados en la formación profesional de los alumnos desde que ingresa hasta su egreso, todos. Entonces, el resultado de los alumnos es de todos. No es el de básica, no es el de clínica, no es el de micro, no es el de pharma, no es el de para, no es el de reuma. Todos estamos involucrados porque todos estamos en esta cadenita. Entonces, realmente creo que esto es algo que yo siempre me llevo y que creo que la formación profesional todos estamos involucrados. Bueno, estas son las referencias de toda la presentación. Hay un libro que yo les recomiendo mucho que es donde yo me formé en Brasil, que es la simulación clínica. Este, que bueno, que la editorial es Atenu, Atenu, y es un libro muy fácil de leer, es muy sencillo y explica perfectamente toda la parte de simulación. Y bueno, al final me quedo con estas, bueno, frases que han dicho diferentes personas, que un experto es quien ha cometido todos los errores posibles dentro de una misma área y es algo que nosotros hacemos en simulación. Que el alumno realmente se equivoque, no lo regañamos, las simulaciones para que aprenda, para que realmente vea sus fortalezas y sus debilidades y que tenemos que involucrar a los alumnos en el proceso de aprendizaje. Como en la simulación avanzada, yo no le di mi retroalimentación ni le di mi experiencia, simplemente lo ayudé a que diciendo diferentes tipos de preguntas, saque esa autorreflexión y esa autocrítica y que él mismo se dé cuenta de su aprendizaje. Entonces, como dice Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y yo lo voy a aprender. Entonces, en simulación lo que queremos es involucrar al alumno para que el alumno esté aprendiendo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Aplausos 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 Aplausos